¡Mis felicitaciones! ¡No hay salido! ¡Tengo ya suficiente! Mañana, préndete a corte y confección famosos. Prendete. Hace más de medio siglo en Mendoza, nació Molto. Desde entonces, siempre fue calidad en abundancia. Arbejas Molto, en su moderno envase Tetra Recart. Fácil de usar, más práctico y seguro. Molto, siempre junto a las familias argentinas. ¡Increíble, ¿no? ¿Cómo sería el tuyo? Primaria de Héroes. Nueva serie. Estreno lunes. Tienes que conocer este lugar donde el verde es de mil colores. ¡Losos colores! Todos son felices, porque estos graciosos jardineros harán que todo sea mágico. ¡Interesante! Cuéntame más. Nadie cuidará del jardín y sus animales mejor que estos capullos. ¡Un, dos, tres! ¡Lily Bot! Lunes a viernes, seis y media de la tarde. Este otoño llega una nueva temporada de Alergias. Una serie larga, molesta, incómoda, que te va a dejar al borde de las lágrimas. Con Alernix 24, la temporada de alergia dura menos de un capítulo. Las cápsulas blandas de cetiricina y su efecto rápida acción alivian tres veces más rápido los síntomas de la alergia. Alernix cápsulas blandas en todas las farmacias del país. ¡Suscríbete al canal! ¿Sabes que eres de los cazadores de monstruos cuando tienes una amiga fantasma? ¡Sí! ¡Por fin! ¡No te asustan los alienígenas! ¡Sí! ¡Estamos jugando al baloncesto con un alienígena que no nos ha comido! ¿Este día podría ser mejor? ¡Claro que sí! ¿Y tu mascota es verde y pegajosa como Snor? ¡No! ¿Por qué te portas mal? ¡No me hagas usar el agua! ¡En el 3! Mañana, prendete a bienvenidos a bordo Los tres chiflados, Curly, Larry y Mal En Médicos Baleados